¿De la América que chinga su madre? ¡Simón! De mi corazón, chinga su madre las chivas. Una vez, a ver. ¡Juan! ¡Chinga su madre las chivas! ¡Las chivas! ¡Los huevos! Aquí la fuimos a agapar en la comisa de México porque el domingo vamos a hacer un desmadre allá en Levi's Stadium. En Levi's Stadium, Raza va a jugar México contra Qatar. Vamos a ir ahí a ver qué show se hace. ¡Los huevos! Esa es el equipo de béisbol. ¿Por qué? Sí, tiene una lucha. ¿Tiene una lucha? ¡Claro que tiene una lucha! ¡Claro que tiene una lucha! ¡Eso es malo! El servicio de latina de las borras fue el servicio más madriado que he visto en toda mi vida. Para nada, hola, ¿cómo estás? Para nada, ¿te puedo ayudar? Dijeron, pélatela tú solo. Encuentra lo que quieras y haz lo que tú quieras de solo. Bien vamos a hacer ejercicios para armarnos una chamba aquí. Claro que salió. Además que aquí el vecino de hace rato estaba cagando el palo allá. Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De una albañil algún día ¡Vamos! ¡Vale, Carlos! Sentado en una añelera Y escuchando un corrido Regaló un cuerno de chivo Coleado por mis amigos Proverso recordaba Todo lo que vivía que sí Preguntado alrededor ¡Vale, Carlos! 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 Y ya que soy un cualquiera Y tampoco soy malora Dice que soy golondrina Pero en mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto Pero en mi bolsa no llora a mí no me llora el muerto ni me gusta el cantinero cuando una copa yo ofrezco es porque traigo dinero it's the next day the tocada ended everything went to trash and we're getting ready to go to the stadium right now a ver a mexico jugar contra quien contra catar oh yeah in the gold cup i'm gonna get my face painted right now i'm about to shoot greenware eventually ayer tuvimos tocada vamos unas cuantas horas y luego se hizo un desmadre en el mero solazo eh y también se agarraron a madrados ahí toda la raza se agarró a madrados y pues ahí estuvo ahí estuvo el party entonces ya es el siguiente día y vamos por rumbo para santa clara juego de mexico vean nomás vamos racio later la raza hay un apuretiongona aquí en la mente every jamaican i see i scream bomba clod bruh what's up guys what's up guys we good you what's up Carlos what's up what's up bro hey bro what's up game ready game ready we'll see how it goes we found Louie on accident we found Louie out here we found him it's not hard to find him it's not hard to find him jamaica's card it's 1-0 do you listen right now let's do this let's just jump on the field fucking down you know what I'm gonna run on the field that's how you do it at the field they can't catch all of us so if you go on the field and they catch you you actually go to jail for that yeah I think you stay you stay till like Wednesday you stay till Wednesday you get a ban no meanwhile oh my god it's trash I'm gonna beat you today oh hey 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 woo woo I know good night oh my gosh oh my gosh oh my gosh oh my gosh I knew it was gonna happen that dude shook it before you gave it to him yeah ready y'all fucking ready out there alright let's get it 1, 2, 3 hold on go oh shit yeah suck that yeah yeah that dude said woohoo he said suck that you fucked that up for him dude why'd you say that you fucked that up for him I didn't mean to did you hear what he said you fucked that up for him dude he's a shit you fucked that up for him dude you fucked that up for him dude cause Rick was like he said fuck that he said fuck that oh hell no you're out of pocket bro you're out of pocket bro go oh go 1, 2, 3 1, 2, 3 encant you NXT thank burning no you're not no you're mad you're mad you're mad you're mad ¿Quién bajó ahora? Round 1 ¡FIGHT! Vete güey, vete güey No, 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 date A ver, una vez, a ver ¡Juan! Chivas a sumarle las piernas, chivas ¡Huevos! ¡Arriba la México! ¿Cuál traes? México ¿Cuál traes? México Arriba México Arriba México ¡A la verga güey! ¡Chique sumarle a quien sea güey! ¡Estamos! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Arriba la América! ¡Ey! 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 ¡Que chingue a su madre la América! ¡Que chingue a su madre las chivas güey! ¡Que chingue a su madre las chivas güey! ¡No, no! ¡Pinches chinos no van pa' pura verga! ¡Ey! 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 ¡Vamos atrás güey! ¡Fuegan a la casa a comerme una pinche birria de chivo güey! ¡Ey! ¡Fuegan a la que yo voy a comer un caldo de águila! ¡No güey! ¿Quién come pinche carne de águila güey? ¡Fuegan a la América! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!